Música Bueno, para esta receta vamos a estar usando carne molida o carne picada, la que ustedes puedan conseguir pero obviamente la que yo uso no es de carne, sino es de vegetal la que yo compro es la Morning Star Farms, también compré otra marca pero esta es la que voy a usar ahora y se ve como pueden ver tal cual la carne molida, cebolla blanca y pimiento verde la cantidad a gusto, pero yo uso bastante, como pueden ver queso, muzarella, pero este que compro yo es vegan, es vegano o sea, no tiene nada de leche, tampoco tiene soja salsa de tomate, como pueden ver, pastas para la lasaña y es bien, es fresca, como pueden ver es fresca no es de las que vienen duras, como deshidratadas sal, orégano, pimienta, pimienta negra uso yo también vamos a estar usando berenjenas como pueden ver yo ya las corté en rodajas las escurrí con un poquito de sal en un colador para sacar el agua amarga y estoy sacando toda el agüita con papel servilleta vamos a tener en una olla grande agua hirviendo una vez que hierva le vamos a reducir el fuego de medio mínimo para que sea un hervor leve en otra olla o sartén a Sofi le gusta que haga esto cuando lo cocino una carita feliz vamos a calentarlo a un fuego no es en medio, sino entre medio y alto más o menos y en otra ollita más o menos profunda vamos a estar calentando el fuego a medio para agregar la cebolla y el pimiento y dejamos que esto se cristalice un poco y aquí agregamos nuestra salsa bueno, como pueden ver ya esto se está cocinando bastante está bien como blandita, medio como caramelizada casi y apenita un poquito dorado, está perfecto ya ahora vamos a agregar lo que venía haciendo la carne molida vamos a dejar que esto se cocine unos 5 minutitos y vamos a agregar un poquito de sal vamos a agregar pimienta y si a ustedes les gusta agregar cualquier otro condimento háganlo, pero nosotros vamos a estar ahí nomás como pueden ver la salsa ya está empezando a hervir ahora la vamos a condimentar con un poquito de sal solo poquito pimienta también y por supuesto no puede faltar el orégano también pueden agregar un poco de albahaca si quieren esto también para sacarle la acidez a la salsa es agregarle una pizquita de azúcar si no quieren agregar una pizquita de azúcar también pueden agregar un poquito de zanahoria rallada que ambas son dulces y van a cortar la acidez del tomate lo que vamos a hacer es que lo vamos a reducir el fuego a mínimo y lo vamos a tapar bueno, mientras tanto vamos a agarrar las rodajas de berenjena las vamos a poner en una bandeja para el horno que no se vayan a pegar la pueden rociar con un poquito de rocío vegetal si quieren o la pueden pintar un poquito con aceite de oliva vamos a dorar las berenjenas en el horno un poquito mientras tanto vamos a ir preparando las masas para nuestra lasaña como pueden ver las masas vienen así y lo vas cortando a gusto yo lo estoy cortando así en rectángulos esto ya está ya pasaron los 5 minutos ya esto está bien cocinado agregarle salsa de tomate pero con un poquito de agua diluida vamos a agregar nuestras hojitas de masa las queremos hervir aproximadamente unos 5 minutos antes de empezar a usarlas y ponemos el rellenito de la carne ¿qué? ¿qué dijiste? carne de soja mi amor ¿carne de soja? no, es de verdad Sofi me está diciendo ¿qué? ¿qué dijiste? ¿cómo? ¿qué carne? como ella dice no, nosotros no comemos carne lo vamos a rociar un poquito de orégano arribita le vamos a rociar también un poquito pero muy poquito aceite de oliva extra virgen miren como lo rociado directamente de la tapita y esto se va a ir al horno lo voy a meter en el horno de 375 grados Fahrenheit que son como 170 180 grados centígrados creo yo y lo vamos a poner hasta que esto esté doradito arriba son unos 15 minutos aproximadamente bueno, esto ya está listo como pueden ver está doradito arribita tiene el quesito se está derritiendo esto está ya listo para servir como pueden ver esta lasaña está deliciosa ven que el quesito vegano se derrite igual que el queso de vaca espero que se animen a probar chicas este tipo de lasañas como pueden ver es bien rica y no es difícil de hacer y si lo hacen me pueden mandar fotitos a Facebook o si suben un video me lo pueden dejar como video respuesta espero que les guste la receta y gracias por estar conmigo una vez más yo les envío a todos y hasta la próxima bye bye Adiós.